Tiene que tener un aro que lo deja aquí en el centro de la pista Pone los balones, por favor, pone los balones ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos hay? Bien Bien, perfecto Vale, todos esos grupos Pues ahora, cada grupo va a ir a por otro aro y coger otro balón Y todos va a ir al principio ¿Los balones y eso dejadlo aquí en el medio? Sí Un aro y un balón, rápido Un aro y un balón Y lo ponéis, venga rápido, un aro y un balón Por favor, todos los del grupo, todos los del grupo al principio En todos los grupos tiene que haber cuatro balones Y por favor, mucho más rápido Más rápido Más rápido No, los aros os lleváis un aro Os lleváis un aro Os lleváis un aro al principio Bien, este es sencillo Este es hipopótamo o cocodrilo tragadola Significa Vamos Significa que os tenéis que poner en el suelo Uno se pone en el suelo, tú ponte en el suelo cogiendo el aro Así, por delante Y vosotros lo cogéis ¿Vale? No sé, donde sea Lo tenéis que coger en peso para ir lo más rápidamente posible Yo lo cogería de las silas y de las piernas Vale Bien Y tú también ayudas Vale ¿Habéis visto el concepto? Esto está fatal hecho ¿Eh? ¿Habéis visto el concepto? Pues bueno Solamente hay cuatro balones para cada uno Tenéis que cogerlos uno a uno Y poner los balones más allá de la línea No vale lanzarlos Ni Vamos a dejarlos detrás de la línea negra ¿De acuerdo? Solamente tenéis que arrastrarlos O sea Vais hacia allá Cogéis el balón Un balón Y lo traéis arrastrando Con el aro Arrastrando con el aro ¿Eh? No podéis coger el balón de otra forma Que arrastrándolo con el aro ¿Lo entendéis? Pues venga Preparados Todos en el suelo Todos en el suelo ¿Preparados? Eh Un momento Eso ¿Qué os pasa a vosotros?